Bueno, en primer lugar, debo informar a la Comisión de la Verdad que ha sido uno de mis hijos, ha desaparecido en Ayacucho el segundo, lo han matado acá a la Marina y después de eso, bueno, a uno de ellos, enterré que se llama Fidel Pariona Casamayor y el otro, Jesús Dionisio Paran, totalmente, han hecho desaparecer Bueno, nosotros fuimos desde 1980 miembros de la Junta de Alicia de Huanta en la lista de Izquierda Unida éramos 10 personas con el señor alcalde y más mayores regidores un año hemos estado muy bien conduciendo, trabajando en la Junta, en el Consejo, pero después de un año ya la policía, los militares iniciaron a averiguar quiénes eran los de la izquierda pasaría un tiempo, unos cinco o seis meses, ya hubo detenciones ya detenciones solamente a los miembros de la izquierda y en eso yo fui más afectado, afectado no me dejaron ni vivir tranquilo cada rato venía la policía encima de mi casa y la intervención de la policía antes de que lleguen a la marina después de la policía me detenieron me llevaron al puesto policial a mi hijo y a mí y a una amiga amanecimos, a uno de mis hijos lo estiraron en el suelo boca abajo encima caminaban a la policía cuando nosotros protestamos nos metía toda clase de palabras muy gruesas yo pienso que la Comisión de la Verdad conocen qué es la policía, qué eran los militares en fin, bueno, amanecimos en una banca sentada como hasta las nueve de la mañana y de ahí nos ha votado pero ya hemos estado ojeados ahí pero nosotros qué cosa éramos, solamente nosotros representados yo fui miembro de la junta y estuve ojeado en mis hijos porque yo era de la izquierda después vino ya detenciones en primer lugar la detención fue al señor alcalde Enrique Sánchez Torres después del año 1982 lo han agarrado, lo han tomado preso le han maltratado, le han masacrado, le han torturado a base de esa enfermedad hace golpe el señor se encontró mal total total entonces ha sido evacuado a Lima de Lima ya no volvió asumió como segundo titular de la alcaldía el profesor Nelson Pereira Torres entonces con él cumplimos el periodo que nos queda de acuerdo a la ley de municipalidades pero yo fui muy totalmente muy maltratado primeramente como le digo ya la policía que nos ha detenido a tres después de eso vino la marina la marina llegó en 1983 bueno ya en 1984 vino las detenciones detenciones, violaciones inhumanas ¿qué cosa era la marina? la marina era una casneceros perdónenme señores unos miserables casneceros violaban y mataban y esta y sin esta a la gente inocente salían a una patrulla al campo en el campo liquidaban hasta delante de sus esposos a las señoras casadas lo violaban y en fin después me detinieron en la marina y me sacó como a las ocho de la noche la marina me sacó de mi casa primeramente me sacó a mí de paso sacó a mi compañero que es Soportizarra Valencia y a su hijita más después de paso levantó a un señor este palomino después a un profesor Figueroa nos llevó acá al estadio con la vista totalmente vendada y las manos para atrás amarradas nos metió adentro y ahí nos ellos habían hecho un bote un bote de concreto nos botó ahí hemos estado ahí seis días pero que se más bien agradezco al profesor que era alcalde él inmediatamente inició la protesta esa vez estaba como alcalde de Lima el doctor Alfonso Valente Lingán y ellos questionaron por nuestra libertad porque el señor había denunciado que ha sido detenido dos regidores de izquierda y así por esa manera señores nosotros salimos pero que sucedió en el estadio en el estadio que nadie seguramente no puede pensar cómo era la vida de los presos cuando ni la mosca no salían del estadio entonces son liquidados nosotros hemos estado seis días así vendados amarrados después de tres días hubo unos disparos acá por el huay como Firascucho y entonces la marina o sea la tropa de la marina corrieron y nos colocó este el cañón acá en nuestra oreja a los seis muy bien bueno en fin unas palabras que no se puede hablar pasó ese tiroteo sale la patrulla señores sale la patrulla de la marina llegarían a las doce de la noche llenos de gente llenos de gente por favor serían treinta por lo menos treinta y solamente nosotros escuchamos nada más porque no se puede amarrar la vista la mano amarrada para atrás y decían pues yo he venido a trabajar yo soy padre y familia yo tengo mis hijos mi señora en fin pero que sucede señores a la una y media a dos están cargando cadáveres a todos en el de los treinta solamente salió vivo uno veintinueve ha sido liquidado entonces señores cumplimos los seis días los seis días pero nosotros ya en fin no sé en qué sitio estaría el comando de la marina a las tres de la tarde llama a dos números de soldados de la marina firmes entonces escuchamos solamente traigan a esos el nombre de nuestra madre en fin bueno entonces nos jaló pues así amarrados ahí como ciegos en qué sitio estaría pues ese señor nos metió la madre me dijo van a colaborar carajo van a colaborar carajo entonces cuál era nuestra respuesta entonces le decimos vamos a colaborar comandante vamos a colaborar porque entonces tanta exigencia entró un carro un carro así amarrado total nos ha votado nos ha votado seguramente a las tres de la tarde al carro con dos tolderas encima y entonces yo le dije a mi compañero y Sara oye y Sara le dije seguramente nos lleva a matarnos por ahí y no hay ningún papel siquiera para botar al suelo a la calle para que se entere bueno así conversamos y terminó eso nos hacía no sé en qué sitio nos daba la vuelta el carro y la vuelta y nos hace llegar a la comisaría de la guardia civil a las seis y media de la tarde y nos votó tal como estoy informándole con la vista amarrada y las manos para atrás nos votó y seguramente le ha dicho el que nos conducía a los marinos que nos detengan ahí entonces la guardia civil nos metió adentro y la guardia civil nos abrió la vista y nos desató de la mano pasaría a las ocho a las nueve de la noche le preguntamos señor a la guardia civil por favor en qué condición estamos ahí le preguntan por teléfono a la marina le dijo carajo voten esos perros voten y nos votó a las once de la noche en plena lluvia porque ya no tenía ni zapatos hasta los pantalones total camisa camisa rota total llegaría yo a mi casa unos once y media por ahí y así amanecemos fuera de eso fue un atentado en Ayacucho a un tal alcalde Jauri mis hijos están acá eran estudiantes tres universidades solamente por ser estudiantes de la universidad nacional de San Cristo solamente por ser estudiantes le detienen a uno de mis hijos y le hacen desaparecer y un estudiante le agarraron ahí le había informado a la policía que fue un tal Fidel Pariona Fidel Pariona Fidel vino dos carros los camiones de pleto a ese joven había traído a mi casa porque ese joven conocía mi casa encapuchado habían traído y eso a las once de la noche llega directamente de Ayacucho todo ese son de la Guardia Civil o si no esa vez existía todavía la investigación a las once de un patadón lo voló la casa ahí estaba armado total encima de la casa todo no sacó de la cama y esa vez de mi hija tenía 12 años señor 12 años él estaba en la escuela y nos llevó esa hora directamente casi sin ropa directamente a Ayacucho y amanecimos en Ayacucho pegado al paria y la y la policía ahí con la sometrallito ahí de atrás de nosotros amanecemos el día siguiente nadie no sabía mi familia buscando a las diferentes dependencias entonces ellos dijeron que no ha salido ninguna no han salido a los servicios que están ahí entonces mi señora todos estaban locas porque no nos ha encontrado a mi hijo y a mí el día siguiente en la noche sin tomar sin desayuno ni almorzar nada el día siguiente de noche ya de noche como a las 10 y media de la noche nos metió a la oficina para tomarnos declaración nos ha tomado declaraciones esa hora señora era toque de queda terminamos eso 11 y media 11 y media de la noche 11 y media de la noche nos botó a la calle como quien dice que lo le queden a este entonces yo tenía una camisa blanca saqué la camisa blanca me puse en el medio de la calle y así caminamos vivía en mi casa uno de mis hijos en Ayacucho y llegamos ahí totalmente mojado por la lluvia esa época había lluvia bastante amanecemos ahí y el día siguiente llega mi señora entonces tenía que volver acá a Guanta era miembro de la junta de Alicia de Guanta y en fin y así todas las cosas pasaban creer que ustedes verán señores esa vez la marina era un sanguinario miserable al salir al salir la patrulla violaban diesta siniestra y mataban a la gente quien sabe la gente acá deben saber eso no no creo no creo no creo que sea perdonado a esta gente debe ser sancionado y yo me quedé después de eso muere mi señor y yo me quedé solo y mis hijos eran estudiantes bueno felizmente con el favor ahora ya son profesionales con tanto sacrificio yo quiero poner en conocimiento a la comisión de la verdad que otra vez que no sucede esto a veces los gobiernos se colocan de demócratas iniciando del señor Belán de Alan García hasta el dictador Fujimori y nosotros acá vivimos en la sierra en fin en una situación crítica para nosotros no hay trabajo no hay negocio no hay nada pero la gente grande creo que en Lima viven lo mejor que solamente pido de que vea la necesidad del pueblo cualquiera que sea gobierno porque acá prácticamente sufrimos y sufren ellos todos conciudadanos eso es todo lo que debo decir gracias 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 por ver el video.